Bienvenido de nuevo al canal Periodismo del Corazón de España, últimas noticias durante la ausencia de Belén Esteban de Sálvame hemos descubierto un montón de exclusivas y de informaciones sobre los famosos. Entre ellas, hemos podido ver las primeras imágenes de la barriga de embarazada de María José Campanario. Belén Esteban ha reaccionado a esto y ha dado su más sincera opinión. Doy la enhorabuena a Jesús, a María José y a toda su familia. Cuando vi la barriguita me puse contenta. Va a ser hermano de una persona que es lo más importante de mi vida. Espero que salga todo bien, ha dicho, cuando María Patiño y Terelu Campos le han preguntado si sabe algo del sexo del bebé, Belén Esteban lo ha negado, aunque también ha dicho que, si tuviera esa información, no la compartiría. Belén salta tras una pregunta de Caparrós, ellos tienen su familia y yo la mía. Tengo a mi marido y a mi niña, dijo la de Paracuellos. Asegura que se alegra, de corazón, por la pareja y espera que todo vaya bien. Cuando Alonso Caparrós hizo mención a la hija de la colaboradora, ella se negó a contestar y saltó, hay hijas de otras personas que salen en portadas y en tele y no se habla de ellas. Y luego la mía que no sale en nada, se sigue hablando, Sálvame desvela el sexo del bebé de Jesulín y Campanario. La pareja todavía no ha confirmado el sexo del bebé que están esperando, pero el programa logró un testimonio que deja pocas dudas al respecto. Sálvame habló con una persona que estaba en la sala de espera de la consulta a la que acudieron Campanario y Jesulín y escuchó su conversación con los médicos. Reveló que la pareja estaba muy contenta y también el sexo del bebé que esperan. La ausencia de Belén Esteban de Sálvame, Belén Esteban lleva casi un mes sin sentarse en su silla de Sálvame. Mucho se ha especulado con las razones de su ausencia e incluso se ha dicho que podía estar embarazada. Ella lo ha negado y ha revelado que la verdadera causa era que se contagió de COVID y que ha estado mucho tiempo dando positivo. Afortunadamente pasó la enfermedad en su casa, aunque tuvo que estar muy controlada debido a sus problemas de azúcar. ¿Cuáles son sus pensamientos sobre esta noticia de última hora? Por favor, dale me gusta y comenta tu opinión para que podamos discutir. No olvides presionar la campanita para seguir y actualizar muchas noticias interesantes. Adiós y nos vemos en los próximos vídeos.